Ay, qué linda es esa mini-mini, mamá, siempre moluna, bikini-kini, maná En la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena ¿Ves a mis audífonas? Hay que a mis audífonas más de un puesto Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como ya no se funde Cuando lo deja el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Ay, llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi tema y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por arde La llama de mi amor En mi loca bohemia En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que mi reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocan de esas horas Que aún viven en mí El flow que los educa Hoy salí con Tiger o Nizuka Más dañino que el azúcar Ella el Terry se lo entuca Yo me siento caro y ella buca La pelea y casi desnuca La puse a empacar color Mientras la escoro acá en la piedra El cabezón para lo besan Ahora sí Los dueños del swing Pa' que sepa Un brother Ay Ay a mí me gusta ver Con la sabrosura Como esta morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Como esta morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Tiene el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Tiene el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Y tiene swing Y baila Y goza Que lindo Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Y tiene Y baila Que lindo Y goza Y tiene Y baila Y goza Con mucho Ok mujeres Todo el mundo Una vez Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing 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 Yo de grasa Y tiene swing Y baila Swing Y baila Swing Que lindo Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Con mucho Swing 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 ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Lauti! Bienvenido, laauti, oligo, bienvenida. Buenas, buenas noches, buenas noches, oligo. Bueno, bienvenido, sé que quieres, sé que rota. Al hablarme, al mirarme, no van a engañarme. Oye, con él viene la más secreta. ¿Ok? Se que quieres, se te nota. Laurita, gracias por hacer 7 GGs. Carza, pues ¿desde cuándo empezaste a hacer...? ¿Hola? ¿Patrolear? Ah. ¿Desde cuándo empezaste a hacer ese AI y cómo eso afectó tu salud? Laauti, hola, laauti, poniéndole el emote. Carmen no puede engañarme. Amor a primera vista, con esta dita de revista. ¡Ay! 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 Pero sabe, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice me va a comer. Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudieras, dame lo que hay en tu mente. Si tu mirada me dice que no es caliente. Que te pones tigrita delante de la gente. Simulando que hace mucho tu me gusta ser evidente. Olvídate de lo que tus amigas sienten. Que sus palabras no son suficientes. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé que, sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 ae. Ae, 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 con el café. Sé que quieres, se te nota. Ae, 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 ae. Ae, ae. 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 Que yo sé que es liberal En el sexo inmortal Con su flow natural Como culebra Con una furia bestial Se, se que quieres Ay, se te nota Al hablarme, al mirarme No cuenta nada Ay, ay En all stress Ay, ay, ay Con pin el record Se que quieres Ay, se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Trabajando con los mejores No, eso es eneralta 2 Esa se gana, sí, sí, sí Aquí hay una tocaya tuya Tú eres de Barranquilla ¡Mano! Por andar leyendo la Laura Ay ¿No tienes calor con ese cosplay? Obvio que sí Claro, por supuesto Sí que me muero Donde me ve aquí Sí que me muero Bueno Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Yo sigo vacilando 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 Dejelos El chat Al chat le gusta hablar por ahí Abrazo de Portugal Un abracito Podré dudar de su liga Pero no de su gusto musical Ay, mano Yo sí soy esmeraldado Yo sí soy esmeraldado, mano Mano, quiero llegar a Diamante, por favor Hoy quiero llegar ¡Muy bien! Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es alguien que quiere pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? Todo terminó Me cumpiré Nuestra relación Voy a tortiré No me llames, no No se acudiré Desde el nobelón ¿Y qué pasó? Tengo un par de latidos ¿Qué me dicen? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Y aunque tengas opción Una de las amores estirientes del LOL Y también ¿Cómo? También para crear una mente Muchas gracias Usted habla español, señor francés Hola Neto, libera Nieto o Neto Neto, gracias por esa rosota Neto Ay, por mi búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Oye, sinceramente La relación se cancela Te digo buena Sabiendo como soy, me gritas y me celas A esa vaina nos lo tiro más canela Yo sigo en el party, gastando la suela Lo que ya no vuela Ay, ay, ay 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 Y yo sigo aquí comiendo arroz como bichuela Hoy hay un niño sin ella Tienen puro jangueo Yo ya no la veo Solo rom y burreo Y se encuentran de perreo, perreo Dale un paseo Hoy es noche en día Se chula siente a mi deseo Los Benjamin Presentan La combinación del dinero Dobla, jugá, sobreviviente Yandel Esto era el padre Daddy Yankee Daddy Yankee, yo La verdadera es Los presidentes Looney Tunes The Big Boss El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamin Millón de comillas Olidao Got that coming soon The Big Boss Marica, este Marica, esta Ay, Dios mío Sí, 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 sí Sí, sí, sí Muy bravo, muy bravo, hijo de puta Muy bravo Estoy llorando y es por ella Yo no sé por qué los hombres Yo no sé por qué los hombres Los ponemos a buscar Lo que tenemos en casa Lo que tenemos en casa Para luego ir a llorar Y buscando más amores Se descuida el verdadero Los amores de verdad Esos que son bien sinceros Alá, muchas gracias por esa rosota Alan Gómez, Oli, buenas noches Bunke1, Oli Muchas gracias, Bunke Carezapos, te pareces al señor De la tienda del ojo Meuteus, Meuteus ¿Qué hizo? Hola Uy, me quito las torres Este hijo de puta Huevón Ay, ay, ay Estoy llorando y es por ella Ay, ay, ay Estoy llorando y es por ella 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 Y nos ponemos a llorar Lo que tenemos en casa Lo que tenemos en casa Lo que tenemos en casa Para luego ir a llorar Y cuando un día cansamos Por jugar con sentimiento Se los alejan para siempre Y allí viene el sufrimiento Marica, alcanza a ver el casis Por una fracción de segundo Bueno, por lo que le fracé al Victor Marica Ay, ay, ay Estoy llorando Te amo, Jaime Enrique Ay Entré a una discoteca Ay, ay, ay Estoy llorando y es por ella 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 Mamita, si era bella Estoy llorando y es por ella Voy a poner una querella Estoy llorando y es por ella Pero, ¿dónde estará ella? Estoy llorando y es por ella Estoy llorando y es por ella Ay, ay Marica, no he visto el varón Vamos a matar a este osito Esa es la que más me gusta la canción Ay, ay, ay Estoy llorando y es por ella Estoy llorando y es por ella Estoy llorando y es por ella Ay, ay, ay Estoy llorando y es por ella Voy a poner una querella Estoy llorando y es por ella Pero, ¿dónde estará ella? Estoy llorando y es por ella Estoy llorando y es por ella Crexu, gracias por esa rosota Crexu Lua Señor, usted volvió aquí Señor Lua Hola ¿Usted se había ido? No Muchas gracias Ay, ay, ay Estoy llorando y es por ella Buenas, hola Sophie Sagar Ay, la verdad ¿Tú qué dijiste? Yo vi que por ahí dijiste algo A ver Le tocó ganarla Le tocó ganarla para tener algo de verde Estoy llorando y es por ella Estoy llorando y es por ella Ay, 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 ay Ay, ay Rosario El Jaime de Alborí Tiene otro juego aparte Ay, respete Soy una mamita Ay, toña Perdóneme, señora Oli ¿Qué me está fingeando? ¿Está celosa? ¿Está celosa? ¿Está celosa? ¿Está celosa? En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me insulte Gozar mi Navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie ¿Por qué me voy para allá? La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie ¿Por qué me voy para allá? Y al estar con mi gente Yo le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al telefonito Y llamo a mis amigos Para que por la noche Se junten conmigo Buscándome a mis amigos Con ese rocino Amigas no son coño Con cerveza y ron Y es que en la vida, hermano Y esto es de trabajar Hay que sacar el tiempo Pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso Ay, en estas navidades Ay, en estas navidades Quiero bailar Ay, en estas navidades Son para gozar Uy, este es mucho perri Hijo de puta, weón Ay, este es mucho oso Hijo de puta, weón Oso amarillo Ay, marica, me tapo Me tapo los cohetes, weón Morite, perri Ay, ay, que dios Ay, ay Y ahora me plantea los sonoles Cuida ftenpa interpretado Tu 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 tú Cuida 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 Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la carne si usted la quiere comprar ¡Ay! 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 ¡Ay, mano! ¡Como que todo el mundo se ha muerto! ¡Meu deus! ¡Ay, mano! ¡Ay, mi cola! ¡Ay, mi cola! ¡Mi cola! ¡Ay, mi colita! ¡Ay, mi colita, pasito! ¡Mano, no, no! ¡Mano! ¡Ay! 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 Marica, solo tenemos un dragón, huevón El tener un dragón es como esencia de dragón Como la esencia de vainilla Es una probadita nomás, mano Un dragón nomás, huevón ¡Mano! ¿Se está riendo de mí? ¡Ay! Así eres una perra Dios mío, esa Sivir es buenísima Ay, Dios mío Que Sivir tan pro Ay, mano, Sivir no hace daño ¡Mano! Dios mío Ah, jejeje Ah, jejeje Solo tigre en la esquina Me la quieren mordeñar Solo tigre en la esquina Me la quieren mordeñar La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La misma vaca El toro de mi vecino Me enamoro de mi vaca El toro de mi vecino Me enamoro de mi vaca Pero voy a cantar y por el suplado Ay, señorita La vaca La vaca Uy, Andy Andy, se lo voy a chupar Se lo chupo Ay, ay 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 La misma vaca Vamos Cuidi, cuidi, cuidi Cuidi, papá Cuidi, cuidi Cuidi Me está dejo su mano Cuidi, cuidi Cuidi, cuidi Cuidi, cuidi Cuidi, cuidi Cuidi, cuidi Ay, ay Ay Cuidi, cuidi 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 Cuidi Cuidi, cuidi Me voy a armar Sonia No puedo más Me tocó armarme Sonia No Voy a armarme botas Esto Me armé botas también Ay mano Perdón por ser tan LGTB Mano Chicos tenemos botas Ay Marica tu Marica yo Marica ja ja Valor Ay A la luz Ay si eres un Gaitu Piensalo Piensalo Estupida Y si dicen Poque diga Que digan lo que quieran Valor Valor Mucho valor Que oscuro Es un armario Sal de ahí Y vente aquí Tu destino Es ser feliz Uy mano Je 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 Ay Dios mio Se salvó No puleen Yo me agorbaron Yo me agorbaron No puleen Yo me agorbaron 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 No puleen Mano 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 No peleen yo me hago el varón, no peleen yo me hago el varón, mano. No peleen yo me hago el varón, yo. Mano, mano. Ay, 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 ay. Mano. Fiesta, 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 fiesta. Pluma, pluma, gai. Ay, pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta, fiesta. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Ay, tú has salido, gai. Ay. Aunque cueste hay que gritarle. Ay. Diri. Mano, perdón, mano. ¡Me va a comprar sonias! ¡Ay! ¡Ay muchachos! ¿Otra vez la canción? ¡Ay muchachos! ¡Chiqui, chiqui, 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 bienvenido chiqui, Oli, obvivenida. ¡Duglas, gracias por esas rosotas, Daniel Wong, Oli! Muchas gracias por esas rosotas. Adolfo, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias! ¡Corran! ¡Corran! Eres un gay tú, piénsalo, estúpida Y si dicen, po' que digan, valor, valor ¡Ay, qué oscuro es un armario! ¡Sal de ahí! Y vente aquí, tu destino es ser feliz ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Qué importa! ¡El diablo! ¡Tú has nacido gay! ¡Aunque cueste, hay que gritarlo! ¡Soy gay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ay, pluma, pluma, gay! ¡Pluma, pluma, gay! ¡Pluma, pluma, pluma, gay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Pluma, pluma, gay! ¡Pluma, pluma, gay! ¡Pluma, pluma, pluma, gay! Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Bien, vamos Mierda Dios mío, güey, me estoy quedando sin garganta Mareca, que maldita partida, güey Mierda 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 Mierda